Música Buenos días, me llamo Javier Sus, estoy aquí en Andino Park, es la primera vez en Colombia, es una compañía italiana Estamos aquí para mostrar que tenemos 36 años de experiencia en un campo muy importante, en el campo de la farmacéutica Estamos trabajando en un sistema modular que tenemos nosotros, es un sistema que es muy importante en el mercado hoy Porque estamos hablando de sistemas nuevos, que es fácil de instalar, es un sistema que se puede limpiar muy fácilmente Especialmente en el campo de las farmacéuticas, en estos días es muy importante que usamos un sistema nuevo Pues les voy a mostrar a ustedes exactamente como es el sistema modular que tenemos nosotros Aquí tenemos en Andino Park un cuarto limpio que trajimos de Italia para mostrar la diferencia de sistemas que tenemos nosotros Pues como pueden ver tenemos un sistema para interlocar las puertas, que son sistemas muy importantes hoy en día Para las seguridades de los diferentes sistemas de farmacéuticas y químicos o medicinas que tenemos nosotros Música